Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Secretos de Celebridades. Ha llegado la calma, aunque sea por un día, a la casa de Kiko Rivera e Irene Rosales. Este domingo 30 de enero es el cumpleaños de su hija Carlota y en la familia están de celebración. La pequeña cumple cuatro primaveras en uno de los días más especiales para el artista y la sevillana. A pesar de todo lo sucedido en los últimos meses con la familia Pantoja, unas polémicas en las que el DJ tuvo que echar freno y decir en su momento que lo más importante para él eran su mujer y sus hijas, el artista ha querido dejar a un lado sus problemas familiares y centrarse en su pequeña Carlota, la gran protagonista de la jornada. Desde primera hora de la mañana, Kiko Rivera ha compartido unas tiernas palabras con todos sus seguidores, demostrándole a su hija menor todo el amor que siente por ella y lo importante que es para su vida. Con una imagen entrañable en la que aparecen los dos, Carlota encima de la espalda de su padre y cubriendo la cabeza con sus manos, el DJ ha escrito una cariñosa felicitación, hoy cumpleaños la pequeña de mi casa, la que puede sanarme cuando estoy triste con su sonrisa y simpatía, comenzaba el mensaje. La que hizo que se me olvidase estar solo porque entre nosotros sobra el aire. La que me da 40 besos al día y para ella siempre estoy guapo. La que tiene el don de parar el tiempo con sus abrazos. Gracias por regalarme estos 4 años. Carlota se siempre feliz, yo estaré ahí cuando me necesites porque tú eres mi vida. Felicidades, princesa, escribía el artista, con un texto lleno de amor y agradecimiento a su hija menor. Por su parte, Irene Rosales también le ha escrito un cariñoso mensaje, acompañado de una instantánea de Carlota en la playa, con el que ha hecho partícipes así a todos sus seguidores de este gran día para su familia, mi pollito de mi vida, 4 años hace que llegaste a mi vida para completar mi felicidad. Eres especial, eres pura vida, alegría, simpatía y un poco torbellino, empezaba la sevillana, agradeciendo al igual que su marido que Carlota apareciese en sus vidas, gracias mi vida por ese corazón tan puro y bueno que tienes, gracias por tus caricias, abrazos y besos sin nada a cambio, gracias por venir a este mundo a revolucionarnos, pero sobre todo gracias por darnos vida. Irene ha concluido sus tiernas palabras recordando a sus padres, daría mi vida porque tus abuelos disfrutarán de ti un solo instante, pero estoy muy segura que lo hacen y te protegen. Eres y serás siempre su pollito, nuestro pollito. Te amamos con locura, princesa. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.